El recitario llegará en la Tarija del exterior del país. Por coordinación con el gobierno nacional de la actual presidenta Áñez, Cancillería ha solicitado al municipio de Tarija el uso de un bus para repatriar o para traer desde Santa Cruz, perdón, con los permisos adecuados hasta la ciudad de Tarija 16 estudiantes. La información que nos han dado es que son bolivianos que estaban en el exterior. Un vuelo solidario aterrizará en el aeropuerto de Virubiro en la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente un bus del municipio de Tarija trasladará a los estudiantes universitarios. Aún se desconoce los países en los que residían. Para asegurar a la población de que se cumple con todos los pasos de salubridad que el gobierno nacional ha ordenado a todas las instancias, tanto departamentales como municipales. El alcalde indicó que coordinaron con la Cancillería y la Presidencia para hacer efectivo el traslado de los 16 ciudadanos bolivianos.